Montero Montero Yata Varson Moona S Varo S Profesor Ker claiming No, no, no Que nabesca por chuncholita, nabra octaña tarita Toda tapes con chanispa, solteritos tapes con suriches ya Toda tapes con chanispa, solteritos tapes con suriches ya Do surico y palomita Toda tapes con chanispa, solteritos tapes con suriches ya Toda tapes con chanispa, solteritos tapes con suriches ya Toda tapes con chanispa, solteritos tapes con suriches ya Toda tapes con chanispa, solteritos tapes con suriches ya